El mandatario se expresa sin filtro sobre cualquier tema, porque, el presidente Trump y su jefe de gabinete, John Kelly, foto, chips o modevilla, getty y machis. Compartir el presidente Donald Trump no necesita permiso para ser quien es, pero desde la Casa Blanca hay voces que ayudan a los mandatarios sobre cómo enfrentar un dilema y exponerlo a la opinión pública. En este caso, según un análisis del Wall Street Journal, las personas más importantes en torno al presidente Trump en estos días están dejando que el rebele su verdadero perfil político. El texto escrito por Gerald F. Seib destaja al jefe de gabinete, John Kelly, al consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, al jefe del Consejo Económico, Larry Kudlow, y a su asesor legal externo, Rudy Giuliani. Esos cuatro asesores principales provienen de orígenes muy diferentes, pero hay algo que tienen en común, son contemporáneos del presidente de 72 años. Las edades de los Kelly, Bolton, Kudlow y Giuliani son 68, 69, 70 y 74, respectivamente, apunta el analista. El problema, indica, no son las edades, sino sus ideas políticas y la forma en que impulsan sus posturas en asuntos de seguridad nacional, relaciones internacionales y economía. Bolton está defendiendo políticas sobre Rusia y Corea del Norte que parecen estar en conflicto con sus posiciones de larga data. Kudlow está haciendo lo mismo con los aranceles y el comercio, se expone. Por resultado, ya sea que se ame u odie al presidente, esta alineación ayuda a explicar por qué cada vez ves más al Donald Trump sin filtro, usando libremente su feed de Twitter y declaraciones públicas para atacar al consejero especial Robert Mueller, demócratas, China, la prensa. Video, otra brutal en McDonald's, ahora entre empleadas 8 de agosto de 2018 12 productos de tecnología para el regreso a clases que... 3 de agosto de 2018 venden en California otro boleto ganador de Mega Millions 8 de agosto de 2018 consigue en Amazon todo lo que necesitas para el regreso a clase 6 de agosto de 2018 ganadores de 543 millones de dólares de Mega Millions regresan imperturbables. 8 de agosto de 2018 las mejores 5 cremas para aclarar la piel oscura del cuerpo entero 15 de abril de 2018 la historia detrás de la boda de dos hermanas gemelas. 8 de agosto de 2018 los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 niños hallados en desierto de Nuevo México estaban siendo entrenados. 9 de agosto de 2018 las mejores 5 gotas para tratar la infección de oídos 15 de febrero de 2018 la polémica propuesta de López Obrador para terminar con la... 7 de agosto de 2018 6 opciones de vitaminas para la caída del cabello 17 de marzo de 2018 Giuliani presenta a Mueler una... Contraoferta sobre posible entrevista con Trump. 8 de agosto de 2018 5 lubricantes sexuales favoritos de las parejas 26 de enero de 2018 México hayan 10 muertos en una casa en Jalisco 9 de agosto de 2018. 7 de agosto de 2018 ¡Teます el tema! Gracias por ver el video.